grandes anuncios hemos tenido a largo de este 2022 en la industria de los videojuegos llenándonos de espectaculares experiencias y preparándonos para todo lo que está por venir es por eso que presentamos en este vídeo todo el renacimiento de varias sagas de antaño espeluznantes y aterradoras y es que la industria ha escuchado a los fans del terror psicológico visceral y lovecraftiano ya cansado de las experiencias que se tornan ya monótonas como los walking simulator con jumpscares los cuales han sido muy populares desde la década pasada pero no engañemos a nadie no asustan a nadie mayor de 13 años ahora señores es cuando vuelve el terror vuelve el survival horror prepara tu billetera que el futuro es bastante siniestro y lujbre viene con toda la disposición que te quedes sin un peso sin un dólar en tu cuenta bancaria bueno eso da también bastante miedo pero bueno comencemos con los lanzamientos próximos de calisto protocol el primero en llegar en este hay un poco de trampa porque se va a lanzar al mercado el 2 de diciembre de este año de 2022 comenzó como una expansión el popular battle royale buggy y tomando inspiración de la saga de x space poco a poco se hizo tan grande que el desarrollo se tomó una decisión para lanzarlo como su propio juego en este título estamos en el año 2320 y estamos en una prisión llamada black iron ubicada en una de las lunas de júpiter donde criaturas al parecer alienígenas fueron creadas a través de ingeniería por los guardianes de la prisión y es tu misión abandonarla y sobrevivir las incontables criaturas que te buscan para saludarte su director en este caso señor glenn scottfield ha dicho que tiene la intención de crear el juego más aterrador de la siguiente generación de consolas y yo le creo bastante porque los trailers están brutales el siguiente que veo en orden cronológico es uno amado por mí y amados por muchos de ustedes es el gran dex space anunciado por electronic arts a mediados de 2021 ese será un remake del título lanzado en 2008 volveremos al usg shimura a combatir los necromorfos llegando a nuestro ingeniero favorito isaac clark en un viaje donde buscaremos a nuestra novia a través de un entorno inspirado en la ciencia ficción espacial todos sabemos qué pasa con nicole no espero no darles spoilers pero ella está bueno en fin lo que vemos con esto es el renacimiento de esta saga venida menos por los años es uno de los lanzamientos más esperados en el 2023 y verá la luz según mi información el 27 de enero todo ha sido reconstruido con el motor gráfico frostbite cubriendo los escenarios y criaturas en una experiencia inmersiva de terror espacial podemos disfrutar de este título en lo que es playstation 5 y consolas de nueva generación entonces a ponerse al día con la nueva generación de consolas el siguiente lanzamiento terrorífico es realmente un juego que ya fue lanzado es el fatal frame max of the lunar eclipse recuerda que ese juego fue lanzado para nintendo wii y solamente fue lanzado en japón aprovechando que estamos hablando de un fatal frame quiero mandar un gran saludo a una ciber compañera de solo videojuegos que radica en españa que su nombre en línea es quitan ali en la cual es una gran coleccionista de esta saga por favor visiten su instagram se lo voy a dejar abajo que tiene muchísimas cosas muy 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 bacanas volviendo al fatal frame esa sería una actualización de la cuarta entrega de la saga de fatal frame nos espera ese lanzamiento siendo relanzado en esta ocasión en una forma de remaster que viene con grandes mejoras visuales modelos mucho más limpios escenarios con mejor iluminación y la misma historia un antiguo ritual que sale terriblemente mal en una isla en ese título controlaremos la cámara oscura para exorcizar las almas en pena que nos asecharán en una antigua isla japonesa donde las energías malignas son atraídas y es que ver esos espantosos fantasmas viniendo a por ti a través de el lente de una cámara se nos hace bastante bizarro ese será uno de los grandes elementos de la temporada ya que esta versión del juego como les dice al principio nunca salió a las tierras niponas bueno aunque eso no es cierto realmente por un equipo de fans se trabajó primero al inglés y luego al español pero eso es una historia como para otro vídeo si todo eso es cierto será disponible desde el nuevo de marzo en las consolas de playstation 4 playstation 5 xbox one pc xbox series x y ese ahora un grande se ha anunciado uno de los juegos más esperados en este caso sería el resident evil 4 remake uno de los momentos como he dicho más esperados con más hype de la temporada es el remake del legendario épico resident evil 4 lanzado por allá en el 2005 sabemos lo épica que ha sido su versión original para la industria de los videojuegos y es que tenemos muchas ganas de poder jugar ese remake con el buen león scott kennedy los trailers lanzados se ve realmente espectacular capturando toda la atmósfera de una españa rural y profunda todos sabemos la misión del viejo león que es rescatar a la hija del presidente de los estados unidos de las garras de un culto terrorista que dominan a unos parásitos llamados las plagas toda clase de criaturas infectadas por el parásito nos darán casa el nuevo motor gráfico hace la experiencia aún más inmersiva además que veremos nuevas mecánicas jugables como el sigilo para escondernos de nuestros enemigos esperamos su lanzamiento el 24 de marzo del 2023 márquenlo en sus calendarios porque ese día va a ser épico continuando con las los lanzamientos programados por el 2023 tenemos alone in the dark el pionero del género del survivor horror está de vuelta en una reimaginación un remake del título de 1992 donde tras un asesinato en estrenas circunstancias debemos explorar la mansión de receto que ahora también funciona como un asilo psiquiátrico el juego es una carta de amor una aventura de culto con inspiración en las obras de lowcraft y edgar alan poe a la final un homenaje a los orígenes del terror en los videojuegos y es que el diseño de los monstruos están hechos por el mismísimo guillermo del toro el apartado sonólogo nos da la sensación de desasosiego a través de sonidos tensos sin nuevos inquietantes jugaremos con el clásico detective edward carvey y la señorita hard work sus campañas se solaparán nos esperan grandes acertijos investigación y mucha supervivencia este será lanzado para la playstation 5 y demás plataformas de próxima generación sin embargo no tiene una fecha de lanzamiento aún confirmada solamente sabemos que va a salir en algún punto de 2023 y es que los próximos lanzamientos que te voy a ir contando también se van a lanzar en algún punto del 23 porque no tienen ninguna fecha en específico siguiendo vemos un poco vimos realmente un pequeño teaser de lo que sería el alan way 2 un tráiler bastante inquietante donde podemos ver distintos escenarios una escena un asesinato y al propio alan desde la distancia diciéndonos que los monstruos pueden tomar varias formas así finaliza este pequeño abre bocas de lo que será la secuela del alan way original sabemos que tendrá más elementos de supervivencia alejándose de una jugabilidad de acción con tintes de terror hacia la escasez de recursos algo más propio de su papel horrors saldrá para la playstation 5 y consolas de próxima generación en algún punto nuevamente el 2023 y lo el último lanzamiento que tenemos de esta generación de remake remaster y nuevas ips es un juego legendario amado para mí es mi título favorito en todos los videojuegos de terror que he podido jugar y sería el silent hill 2 hace poco konami ha anunciado el remake de la segunda entrega de la saga de silent hill donde exploramos a través de james underland las ruinas y caceríos abandonados de la una vez radiante y turística ciudad de silent hill un oscuro tormento acecha la mente de james un oscuro secreto que se revelará poco a poco avanzando en el juego silent hill 2 es la obra de culto por excelencia de una época pasada donde la atmósfera de terror y una historia bien contada era menester para transportar a los jugadores hacia el miedo ahora de la mano de bluberteam encargado del desarrollo de esta obra amada por todos los fans es el delegado de traernos un remake de la historia de james y la búsqueda de su esposa pero hay que destacar que no estará solo y cuando las sirenas suenan o la radio de estática estaremos a merced de las criaturas que son los nuevos habitantes del pueblo en silent hill 2 todo está construido desde cero con el unreal angel 5 dispondremos en algún punto de el 2023 el lanzamiento de este remake del clásico juego del ya lejano 2001 y será un exclusivo temporal de la playstation 5 y es que todo apunta que el 2023 será un año bastante aterrador nos esperan grandes lanzamientos llenos de horror y desesperación explotando al máximo la capacidad actual y de la siguiente generación gráfica para pasar miedo en nuestros sofás remakes secuelas y sagas nuevas todo esto es un pequeño resumen de lo que nos espera en la industria lanzamientos a los amantes del terror sobra decir que estamos bastante dichosos por tener tanta amalgama de videojuegos que serán lanzados próximamente cubriendo nuestra necesidad de sentir horror en nuestros cuerpos pero cuéntame cuál de esos siete grandes lanzamientos es el que tú más esperas para jugar déjame esa información en los comentarios de este vídeo si te ha gustado este vídeo por favor regálame tu like no sabes lo importante que es para mí explora también este canal recuerda que puedes suscribirte y explorar viendo todo el contenido que tengo de algunas sagas como silent hill fatal fue en alguna reseña sobre rulo rose cosas que te yo sé que te van a fascinar y diciendo un poco de lo más importante recuerda que te hablo y hasta la próxima